Aquí, esta creo que era de hace cuatro años, y esta es la actual. Este es Fejo y este es Rajoy, la misma empresa de comunicación detrás, y la misma foto, exactamente la misma foto. Por una parte, hay un intento de eliminar, no se ven las siglas que están aquí arriba, las siglas del Partido Popular no se vieron en Galicia, prácticamente en toda la campaña, no se comentaron en toda la campaña, pero, en cambio, seguramente en nuestro alumno se me ha dado muchísimo en el Consejo y era exactamente la misma. En nuestro Consejo y que está, pues, el equipo de campaña o el equipo de...